Buenos días y muchas gracias por su presencia y la aceptación que tuvieron de esta convocatoria que como se les anunció va a tener como epicentro los aportes de la profesora Ellen Mitchell de la Universidad de Les de Londres que muy generosa y gentilmente ha venido acompañándonos en un proceso de diseño y de desarrollo de una maestría que estamos pensando en docencia de educación superior con la Universidad de San Buenaventura y con la que aspiramos a que nuestros profesores y los profesores de las demás universidades de Medellín puedan servirse en el propósito de mejorar la docencia. La profesora Ellen Mitchell es licenciada en filosofía, tiene también un certificado y una maestría en ciencias de la educación y actualmente es la decana de la escuela de formación del programa de formación de docentes en esta universidad de Les en Londres. El contacto con ella y la cercanía que hemos tenido ha sido gracias a la gestión de la Oficina de Relaciones Internacionales. Marcela en alguna época que estuvo en una misión educativa en Londres tuvo la oportunidad de conocer esta universidad, ver las similitudes que tiene con la nuestra, así nosotros no tengamos educación o facultad de educación, pero sí la otra contextura de la universidad. Y nos propuso empezar un diálogo y un conocimiento mutuo que nos permita posiblemente desarrollar iniciativas en forma conjunta. El tema que específicamente le pedimos a Ellen que nos compartiera en el día de hoy tiene que ver con una necesidad muy sentida que tenemos actualmente en Colombia y es el diseño de los portafolios de enseñanza y aprendizaje y sobre todo la posibilidad de usarlos digitalmente para que tanto los alumnos como los colegas en términos de pares podamos tener un mejor conocimiento de las fortalezas, de las ofertas y de los servicios que cada profesor está en condición de prestar a esa comunidad educativa. Y termino señalando que ese concepto de comunidad educativa, que es muy fuerte en la ley 30 de educación superior, pero muy poco trabajado en nuestro medio y en eso prácticamente no se escapa ninguna universidad, es una tarea que aún tenemos que construir y fortalecer comunidad docente en función de comunidad educativa, que es la otra responsabilidad grande frente a la de docencia, investigación y proyección social. De tal manera que es un placer y le agradecemos mucho a Ellen el esfuerzo que ha hecho de preparar esta charla y vamos a tener el apoyo y el soporte en inglés también, por si ella en un momento determinado se siente más cómoda en inglés, nos hacen traducción, porque va a intentar también utilizar el español que ha aprendido asesorando profesores latinoamericanos en sus programas de investigación. Y lo otro es que en la metodología que tenemos, como sabemos, cuando vayan a hacer uso de la palabra, esperemos que les entreguen el micrófono para poder hacerlo con el fin de que nos quede toda la intervención de cada quien en el registro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me llamo Helen. Hablo un poco español, pero un poco malo también. Y hablo un poco español y mejor en inglés porque el sujeto es muy complicado. Y es importante que pueda hablar de las partes realmente complicadas del sujeto. Bien, pues ella dice que es preferible o más sencillo hablar en inglés porque el tema es un poco complicado y es más sencillo explicarlo por pedacitos y para ella en inglés. Entonces creo que la presentación va a ser en inglés. Primero, ¿cuántas personas por ahí utilizando los e-portfolios? ¿Cuántas personas usan los e-portfolios en el momento en su aprendizaje y enseñanza? ¿Cuántas de ustedes usan los portafolios digitales en este momento? No, ok. Es nuevo. ¿De nuevo? Es nuevo. Sí. Ok. Hay muchas definiciones de e-portfolio, pero esto es lo más completo. Creo que es mejor si las personas leen eso por sí mismos. Es más sencillo que ustedes lo lean del PowerPoint. Do buen point. Sí. 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 Gracias. 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 So, an e-portfolio is a very big and a very complicated thing. In one way, it can mean absolutely everything to do with learning and teaching in an electronic format. Bien, pues los portafolios digitales son una cosa muy amplia, que contiene muchas cosas, pero que está directamente relacionada con los procesos de enseñanza y aprendizaje. And that means that there are lots of things we have to think about. It raises lots of problems as well as provides lots of solutions. ¿Qué sirve como proceso para la formulación de un problema, pero también para la formulación de la solución a ese problema? Las tres cosas más importantes son el producto y la primera es un producto y lo más importante es pensar cómo se ve el portafolio. Segundo, las herramientas que son usadas o que están incluidas en el portafolio. Y tercero, cómo la información está guardada, categorizada y puede ser accesada. Con la conversación ayer. Es importante notar por qué queremos crear un portafolio y para qué queremos que sea utilizado. Ella trató de hacer la presentación con cómo se ve un portafolio, entonces para que vean un ejemplo de cómo puede ser creado uno. Por ejemplo, para un estudiante, esto puede servir como una evaluación. Ah, como una calificación. Evaluación, perdón. Es un ejemplo, por ejemplo, it could be. Puede ser una muestra de cómo uno presente la evaluación de lo que está estudiando. Tres, propósito, why have a portfolio, instrumentos, that are used, y repositorio, tres cosas. ¿Duble? Do. Do. So, there are different reasons why you might have a portfolio, and a portfolio might meet a number of different reasons. It might serve more than one purpose. Entonces, uno puede tener diferentes razones para tener un e-portafolio, y ese e-portafolio también puede servir para suplir más de una de esas razones, no tiene que ser individual. So, facilitar y apoyar el aprendizaje, o felicitar y apoyar la enseñanza. So, first of all, we have two issues here. Is the portfolio for the teacher, or for the learner, or for both? And can the same thing be for both? Entonces, lo primero a considerar es si el portafolio es para el maestro, para el estudiante, para los dos, y si es para los dos, cómo hacer que sirva a las necesidades de ambos. Celebrando o demostrar el aprendizaje, la evaluación sumativa. So, it can celebrate learning and achievement, and it can be for assessment, but can the same thing be for learning and for assessment? Entonces, puede cumplir para demostrar el aprendizaje y también como evaluación, pero la pregunta es si puede servir como herramienta de aprendizaje y también de evaluación. Por un portafolio por empleado, o registro profesional, o transición entrada a un curso. So, that's a very different purpose again. If this is for employment, or to go on to another course, or for professional registration, then it may not be a celebration of achievement, or it may not be for learning. Entonces, que si es un portafolio de transición de entrada a un curso, de solicitud de empleo, o de registro profesional, es en teoría muy distinto al de celebrar el aprendizaje o de mostrar la evaluación, y al de facilitar y valorar la enseñanza o el aprendizaje, pero también puede cumplir cualquiera de los propósitos. Y también planificación del desarrollo personal, if it's for personal development planning, then it can't also be for an employer, because if you're planning your personal development, you might need to say and record things that you don't want an employer to see or know about. Si es para la planificación del desarrollo personal, puede servir también para la solicitud de empleo o el registro profesional. Sin embargo, hay cosas que uno, como un empleado, no quiere que todos los que pueden ser empleadores conozcan. Entonces, pueden ser dos razones distintas o la creación de dos portafolios distintos. Entonces, son muchas razones distintas para tener un e-portafolio. Sin embargo, algunas pueden parecer contradictorias con las demás. The most important thing is to decide if it's for learning, if it's for teaching, if it's for assessment, if it's for employment or if it's for personal development. I would argue that you can't have one portfolio that does all those four things. Entonces, lo primero es que es necesario clasificar el portafolio que yo quiero tener. Si es para aprendizaje y enseñanza, o para demostrar el aprendizaje y hacer evaluación, o para la solicitud de empleo, o para la planificación del desarrollo personal. Pero ella personalmente cree que se puede desarrollar un portafolio que supla todas esas necesidades. You might be able to have a portfolio that starts off being for the learning and teaching, and then from that, take a little part, which is for employment, or take a little part, which is for assessment, but you can't have the same thing in the whole portfolio for the same audience. Entonces, se puede tener un solo portafolio para toda una audiencia que comience por facilitar y aprendizar el aprendizaje y la enseñanza, y de ahí se pueden tomar pequeñas como subdivisiones que se refieran al empleo, o a la planificación del desarrollo personal, o a la evaluación. There is also, and we will talk about this again later, there is also the question of who has the right to see what kind of information. So, some information is very personal, and the learning journey is a very personal thing. So, does everybody have the right to see that, and should students be expected to be able to share everything with teachers and with employers and with each other? Sorry, that was very long. Entonces, eh, tranquila. Eh, la recolección de la información y la creación del portafolio es una actividad muy personal. Sin embargo, es posible crearlo de una manera que el dueño le facilite cierta información, la que él prefiera, sea a sus compañeros, a los profesores, a otros empleados. Ok. And, eh, what we're going, we will come back to those questions, what I'm going to do now is to illustrate some ways in which these functions can be realized, and then we will come back to the big questions. Eh, entonces, primero, vamos a ver cómo estas funciones se pueden desarrollar, y luego volveremos a la pregunta como macro, que supongo que es la creación de un portafolio que incluya las cuatro. Ok. And, if anybody wants to ask any questions while I'm going along, just... Ah, sí, si alguien tiene una pregunta antes de que ella continúe. Ok. So... Oh, hang on. Ok. Dos. O, un. Dos. Sí, ok. Para la enseñanza, para la enseñanza, los portafolios son relacionados con una teoría de la enseñanza social constructivista. Entonces, en el campo de la enseñanza, los portafolios suelen estar, como dice ahí, relacionados con un enfoque constructivista del conocimiento. Entonces, están enfocados en los estudiantes, pero no solo en el proceso de aprendizaje individual, sino como ellos interiorizan el aprendizaje y también lo comparten. Entonces, el conocimiento está derivado de la inteligencia. Y viene de la interacción social. Y viene de la comunicación que se tiene entre las personas. Entonces, cuando el portafolio e-portafolio no es solo una colección de información, si va a apoyar el aprendizaje, también tiene que facilitar la interacción entre estudiantes y profesores. Como los e-portafolios no solamente representan una recolección de información, son también herramientas útiles para facilitar la comunicación de ese aprendizaje entre estudiantes y maestros. Entonces, si el propósito principal de un e-portafolio es facilitar esa comunicación entre estudiantes o entre estudiantes y maestros, tiene que estar enfocado en cómo se va a dar esa comunicación entre las partes. ¿Qué es lo que se va a dar? Entonces, muchas veces los tipos de evaluación pueden verse en conflicto unos con otros. Sin embargo, cuando se habla de evaluación sumativa, como dice acá, el propósito de un e-portafolio es facilitarla. Entonces, si el propósito del e-portafolio es facilitar el aprendizaje a través de la evaluación sumativa, entonces tiene que estar enfocado en cómo se va a desarrollar esa evaluación y la comunicación de la información. Pero si el propósito principal es facilitar la evaluación sumativa, pues si el propósito principal es facilitar la evaluación, entonces puede tener a los estudiantes un poco en desventaja cuando ellos están hablando de transmitir información y no solo de la evaluación. Y en particular, los e-portafolios han sido capturados entre los estudiantes reproduciendo su conocimiento y los estudiantes construyendo su conocimiento. Entonces, los e-portafolios principalmente deben estar enfocados en cómo los estudiantes construyen el conocimiento y cómo lo transmiten. Entonces, si el propósito principal es para transferir a otro curso o para profesional reconocimiento, o para un empleo, entonces es una idea más sistemática. Puede hacer conexiones, por ejemplo, entre los resultados de aprendizaje y los estadounidenses profesionales. Entonces, cuando el currículum, cuando el propósito principal del e-portafolio es la transición a un curso o la solicitud de un empleo, que es la tercera de las razones que vimos, tiende a ser mucho más sistemático y está más enfocado en cómo yo construyo, por ejemplo, una hoja de vida, el currículum vitae, como ella mencionó, que en las otras razones que hemos visto. Y entonces tiende a ser muy diferente de un portafolio que está diseñado para apoyar el aprendizaje. Entonces, sin embargo, cuando hablamos del aprendizaje, el cuarto, que es la planificación del desarrollo personal, puede tener parte de la razón del desarrollo, de la primera que vimos que es aprendizaje, puede tener parte de la que es la transición de curso o solicitud de empleo, y puede también tener parte de la que es evaluativa. Y sin embargo, sigue siendo un portafolio diferente del que está enfocado en el aprendizaje, en la evaluación o en el empleo. Ella dice que... No sabe qué tan relacionado esté con la universidad y con el aprendizaje que manejamos, el desarrollo y la planificación personal. Sin embargo, ya encontró dos ejemplos, aunque solamente son en inglés, sobre cómo apoyar a los estudiantes en el desarrollo de un portafolio enfocado en la planificación y el desarrollo personal. El primero es sobre ingenierías, porque sabe que acá en la universidad hay programas de ingenierías. Este es un sitio web inglés, que aunque está todo en inglés, es muy buen apoyo para el desarrollo y la planeación personal. Pero también tiene centros subjetivos, y puedes ir a tu área subjetiva, y los estudiantes compartan sus materiales de aprendizaje. Entonces, aunque en el principio general tiene diferentes áreas que permiten que uno vaya hacia su área como de especialización, o en la que prefiere obtener más conocimiento y tiene información específica. Entonces, es en inglés, pero sin embargo puede ser muy útil porque tiene acceso libre. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una universidad que decidió compartir el plan que tienen para el desarrollo y la planeación personal de los estudiantes. Tiene una descripción de qué es la planeación del desarrollo personal. Entonces, ¿qué es los requisitos, los beneficios, los requerimientos para su desarrollo, y cómo puede ser implementado en un contexto de ingeniería? Y en este caso, la planeación personal es un puente entre los logros en el aprendizaje y demostrarlo para un empleador. Y entonces, en este caso, la planeación y el desarrollo es un puente. Y también les sirve de ayuda y apoyo a los estudiantes para saber cuáles son las áreas en las que tienen, digamos, fortaleza, cuáles son las áreas en las que tienen debilidades y deben mejorar, si están haciendo bien o no la recolección de la información, de qué información necesitan recolectar más, y por último, entonces, cómo pueden desarrollar ese portafolio para alcanzar el objetivo que tienen. Y apoya el aprendizaje autónomo. ¿Has he said anything? Ok, can we, sorry, me, um, oh, oh, what am I doing, oh, yeah, right, ok, so we've talked about four, four different purposes for a portfolio, and they conflict in some ways. Entonces, hablamos de cuatro propósitos que pueden tener los e-portafolios, pero que en algunas, como en algunas partes de ellos, entran en conflicto con los demás. Entonces, una de las cosas más importantes antes de la creación de un portafolio es decidir cuál es mi propósito principal y cuál es el objetivo que quiero lograr con la creación de ese portafolio. And it may be that you have different portfolios for different things, and later on I'm going to talk about the personal learning environment of the student, so we will return to this, because if a student may have several portfolios for different functions, but we do have to think from the student's perspective about how they can manage that. Entonces, se pueden tener diferentes portafolios que cumplan diferentes actividades, pero desde la perspectiva del estudiante, entonces, como él, puede tener distintos portafolios para distintos temas o distintas actividades, pero a su vez crear como un ambiente de desarrollo personal que le permite integrarlos todos. So, we will leave the questions for a minute now, and have a look at, sorry, I need to go back to, Instrumentos, ok, so we leave those questions about purpose, and now we'll have a look at some of the tools. Entonces, vamos a dejar como un poco de un lado lo que hablamos de los propósitos y vamos a hablar de las herramientas, los instrumentos. Entonces, la herramienta que escojamos depende del propósito que queramos que tenga el portafolio. Sin embargo, cómo usemos la herramienta también puede determinar el propósito que va a tener el portafolio. Entonces, el primer ejemplo es el aporte de la herramienta, escojamos, no, 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 no. Ok, so, one thing is capturing evidence, capturing and storing evidence, or materials or ideas. Entonces el primero es cómo se hace la captura y el almacenamiento de las evidencias y los materiales. Entonces acá es importante que se le dé apoyo a los estudiantes porque hay demasiada información y ellos necesitan saber qué parte de esa información es importante, captar, cuál es importante guardar y cuál es importante rechazar para no tenerla toda. Hay un verdadero peligro con el ambiente digital que la cantidad reemplaza la calidad y que la cantidad reemplaza la pensión. Entonces uno de los principales problemas del ambiente digital es que la cantidad tiende a reemplazar la calidad. Sin embargo, entonces lo principal es cómo hacer que esto no suceda o suceda en lo más mínimo y cómo... Y que como se ha disminuido tanto la calidad, dada la cantidad de información que hay, entonces tiende a reemplazar el pensamiento individual. Entonces la clave para obtener conocimiento es hacer un enlace entre las ideas y cómo una vez estén entrelazadas esas ideas, hacerlas evolucionar. Entonces una vez los estudiantes hagan la recolección de la información, es importante que ellos puedan encontrar unos enlaces entre la información que encontraron y poder analizarla y preguntarse acerca de esa información que están encontrando y que están guardando. Es un desafío también porque los estudiantes necesitan saber la validez del conocimiento que están adquiriendo. Entonces es importante porque cualquier persona puede poner cualquier tipo de contenido en internet, entonces los estudiantes necesitan reconocer esa validez para reconocer que no es información basura. Es muy importante que no es fascinante. Es muy importante que cuando estás diseñando un e-portfolio el orientador para los estudiantes les daba una estructura para ayudar a que necesitan, critican y validar el conocimiento que ustedes utilizan. Entonces, para los estudiantes que están recolectando la información es importante saber cómo seleccionarla, saber cómo reconocerla y cómo validarla en el momento de guardarla para crear el portafolio. Entonces, ahora vamos a ver las herramientas, pero entonces para considerar las herramientas es importante reconocer todos los desafíos que tiene la creación de un portafolio sobre aprendizaje. Y en el momento de utilizar las herramientas, si estas son naturalmente una herramienta para crear aprendizaje o si en realidad no puede ser utilizada para eso. Entonces, pues los blogs, los sitios web, los periódicos, los infográficos y Prezi es solamente una selección pequeña de las herramientas que se pueden utilizar. Entonces, estas herramientas pueden servir para guardar información, pero también pueden ser sujetos de interacción entre esa información o entre las personas que tienen acceso a la información. Algunas tienen o sirven para la interacción más que otras. Los blogs son los que más interacción permiten. Ahora, en este ejemplo, hay mucha información, pero no hay mucha discusión y no hay mucha conexión entre ideas. Pero es que se muestra que ellos están hablando de diferentes cosas. Es que muestra el trabajo de los estudiantes con los contenidos. Pero la pregunta es, ¿cuánto aprendiendo sobre los contenidos esto muestra? Este, por ejemplo, contiene demasiada información de muchos temas diferentes. Sin embargo, no muestra claramente cuánta es la interacción de los estudiantes con esa información. Pero muestra el compromiso que ellos tienen con la recolección de esa información. Entonces, la pregunta es si en este contexto ellos están teniendo la interacción que es necesaria o si por el contrario solamente están recogiéndola. Entonces, esta es una presentación que muestra impresiones de pantalla de música. Muchos blogs y es un instructivo de cómo puede ser creado un blog para cumplir el propósito de fomentar el aprendizaje. No, si, no, si, no, si, no hay muchas diferentes cosas. No, no hay que ver información. Ahora, los blogs... Entonces un sitio web puede ser simplemente un lugar en donde se almacena información o puede también prestar como el servicio de que haya una interacción de las personas con esos contenidos. Lo interesante de los periódicos es que la información que tienen ya está seleccionada, sin embargo la interacción de las personas con la información no es muy obvia entonces por eso en cada uno de los recursos es como importante entender si sirven solamente para guardar información como los que hemos visto o si propician un ambiente de interacción de las personas involucradas con la información que hay almacenada. Pero si el estudiante estaba haciendo algo equivalente a una literatura review, por ejemplo, si fueran, no soy ingeniería, voy a hacer esto, pero si fueran construyendo puestos y querían investigar la construcción de puestos, podrían usar estos formatos para mostrar su investigación en entender un sujeto para informar su práctica o podrían usarlo como una forma de investigación en literatura. Entonces ella dice, por ejemplo, que para los ingenieros que no están tan enfocados como en la creación de papers que tengan literatura. Esto puede ser un formato en el que ellos puedan comunicar, digamos, el ejemplo que ya ponés, si están construyendo puentes y tienen que hablar acerca de cómo el proceso que han tenido en la construcción de esos puentes. Entonces pueden tener información que sea corta y esté seleccionada, pero que no implique como un proceso literario de creación muy amplio. Entonces tiene que haber un proceso de clasificación de la información y que muestre la interacción de los estudiantes con esa información mediante la creación de conocimientos de cómo esa información les sirvió para el proyecto que están desarrollando. Una cosa que yo creo que es una buena manera de demostrar la conexión, lo que hemos visto fue sobre la reclamación de información y hay una parte importante de eso en el aprendizaje, pero es realmente solo sobre reclamar la información. Entonces los que hemos visto han sido principalmente enfocados en la recolección de la información. Y el que vamos a ver ahora, ella cree que es uno de los más importantes porque es una manera de hacer, de mostrar la conexión que hay entre la información. Entonces los infográficos son una manera muy efectiva de presentar la relación que hay entre la información y el análisis que se hizo de ella. Y son muy importantes porque hay demasiada información concentrada en una sola página, entonces eso implica que la información no solamente sea analizada, sino interiorizada para poder recrearla toda en solamente un espacio tan pequeño. y también se ha visto que la información que se hizo de ella. Y el otro ejemplo de un infográfico. Ese es otro ejemplo de un infográfico. Que explica cómo se pueden usar los infográficos. as it shows here it involves data but you're not presenting all your data you're presenting the outcome of the analysis of the data you can represent things in different visual ways you can make links between things you can ask questions so it's quite a in terms of learning and in terms of demonstrating learning an infographic is a very neat kind of a tool entonces en términos de como se puede utilizar una herramienta para el desarrollo del aprendizaje un infográfico es una de las más eficientes porque tiene recolección de datos sin mostrar todos los datos que se recolectaron tiene maneras gráficas de presentar la información se pueden hacer links entre unas cosas y otras y hasta preguntas ok we want to go back there's a question ok Helen we have been using infographics for quite a long time at the product design engineering program both undergraduate and graduate level and we have found that at the postgraduate level it is very difficult to develop an infographic if the person doesn't have any design background because it has a lot of colors forms text and everything which is connected with a good image of the infographic so it is easy for the product design engineering but it's not so easy for people who is not who hasn't have a design background ok that's a very good point but what and it is important so what for other students we might need to teach them how to make an infographic but I think teaching how to make an infographic do you know posters you can do poster presentations at conferences really this is a poster it's like doing a poster but it's online so it doesn't have to be really slick or really slick yes yeah it doesn't have to be really top quality because it's the thinking the demonstration of the thinking so it's a good point but I think one you can teach people how to do that and secondly it's not the standard of the infographic itself the design that's important it's the content it's it's what it shows and I know the two are related but but yeah bien pues todos entendieron la pregunta no entonces la pregunta de ella fue que en términos generales enseñarle a los estudiantes que no tienen una un aprendizaje en diseño no es sencillo desarrollar un infográfico lo que le dice Helen es que no tiene que ser perfecto sin embargo es bueno que los estudiantes reciban como información o una capacitación en cómo desarrollarlos pero sin embargo pueden ser simplemente una presentación de la información que ellos han requerido que ellos han recolectado sin que sea como de la mejor calidad en términos gráficos mientras incluya la información que ellos han obtenido en todo el proceso de recolectar seleccionar y por último pues definir cuál es la información que les funcionaría o no entonces ella se refiere ella habla de los posters que hay de las conferencias que no contienen mucha información pero contienen lo que es estrictamente necesario entonces lo que hay que enseñarles a los estudiantes no es digamos que tan importante la parte gráfica de cómo va a ser la presentación del infográfico sino la selección de la información que tiene que ir contenida en el gráfico así que hay un crossover pero es pero es sí ok colaboración so wiki es probable la principal means de los estudiantes colaboración para aprender pero y es hay muchas ventajas a wiki es orgánico ideas pueden ser refines they can be contested un wiki es probablemente una de las mejores formas de tener los estudiantes interactuando unos con otros y con la información que tienen en el wiki porque es una manera de ir creando conocimiento en conjunto el desafío que hay con los wiki es otra vez acerca de la validez de la información que tienen en los contenidos porque entonces por ejemplo si dentro de un grupo de estudiantes hay algunos que tengan una información que está mal interpretada o que es errónea pero que igual están colaborando con el wiki entonces el proceso de conocimiento o se va a ver digamos que dañado o va a estar interrumpido entonces en términos de evaluación un wiki no es la mejor herramienta para evaluar sin embargo es una buena herramienta para motivar la interacción entre los estudiantes y la recolección de la información reflejando now what we start to notice here is that a lot of the tools do many of these things so there's collecting information there's collaborating there's reflecting but a blog could do all those things a wiki could do all those things twitter can do all those things so the tool itself is multifunctional entonces lo que hemos visto hasta ahora es que las herramientas mismas son multifuncionales porque hemos visto herramientas de colaboración de recolección de reflexión y por ejemplo un blog un twitter un wiki pueden servir para todas estas funciones entonces cuando hablamos de la plataforma o de la herramienta que se va a utilizar tenemos que pensar en cómo va a ser guiada con los estudiantes ese tipo de herramienta entonces cuando se habla de plataformas de reflexión se puede pensar y utilizar herramientas como twitter las imágenes, mapas mentales, videos, videos, audios, presentaciones orales, textos entonces el valor de la interacción no está solamente en el tipo de herramienta que se use sino en cómo se desarrolla el proceso entonces la retroalimentación es la forma central de cualquier proceso de aprendizaje es el que como el que más apoyo debe recibir en el proceso de desarrollar un portafolio enfocado en el aprendizaje hay una investigación del profesor John Hattie que podrías haber escuchado donde se ha mirado el efecto de diferentes tipos de actividades de enseñanza en el aprendizaje entonces una investigación del profesor John Hattie John Hattie el efecto he measured he looked at all the research that had been done around different types of learning él hace como una recolección general de toda la investigación que se ha hecho en las en los procesos de aprendizaje y enseñanza y él ha desarrollado una manera de medir cómo, qué tan efectivo es la evaluación que se está haciendo de si los objetivos se están cumpliendo o no con los estudiantes y lo que más efecto tiene en los estudiantes es la retroalimentación que se hace del proceso y la retroalimentación se puede dar entre estudiantes o entre estudiantes y profesores y estudiantes pero se vuelve a la importancia de la comunicación y la interacción y la forma de construcción socialmente construida en la que el aprendizaje se hace entonces se vuelve a la comunicación entre grupos, entre individuos entonces de nuevo se vuelve a centrar todo el proceso en cómo se da la comunicación entre grupos de estudiantes, entre estudiantes, entre profesores y estudiantes y cómo eso tiene un efecto en todo el proceso En ese proceso que ella menciona de evaluación del aprendizaje ¿en estos estudiantes se evalúa solo el blog o la sustentación oral tiene también una validez dentro de ese proceso? She asked about in the process of evaluating the assessment of the portfolio that was created by the students if there is only a feedback and an assessment on the blog or the oral part, the oral sustentation, I don't know about the blog has to be measured Entonces, ella habla que vamos a hablar de evaluación ahorita al final pero en términos de evaluar un blog se deben evaluar como todo lo que incluye la creación del blog y los outcomes que tuvo entonces la parte oral también es importante So, por ejemplo if you want to see if I'll give an example of one assessment just for an example Un ejemplo de una de cómo evaluar is for students to identify a question that they want to investigate Entonces, primero deben estar los estudiantes enfocados en una pregunta que es de la que van a hacer la investigación Y luego empiezan a hacer un blog acerca de qué es la pregunta que voy a responder cómo la voy a responder qué tipo de información voy a utilizar por qué es pertinente y por último cómo dar una respuesta a lo que se planteó Entonces, se da, después de tener como estas preguntas resueltas se da un compartir de la información con otros estudiantes que les pueden generar preguntas valga la redundancia sobre por qué consideran que esa fue la mejor manera de acercarse a la información de resolverla y si ellos consideran o no que, pues cómo se les dio la respuesta a la pregunta entonces así se facilita la interacción entre el grupo Entonces el estudiante puede tener una evaluación o puede revisar lo que él escribió primeramente Se puede evaluar de dos formas distintas Una, el producto inicial y evaluarlo o compararlo con los resultados que se obtuvieron del proceso Y la segunda es evaluar en qué tan bien han recibido ellos los comentarios y si los han aplicado en el proceso de desarrollar como la presentación final Entonces es un ejemplo de cómo se puede evaluar cualquier parte de la interacción en el desarrollo de los portafolios ¿Es que ok? ¿No? So, what we have here again, it's an example of the most common forms of interaction that will allow feedback So, Facebook, blogs, chat rooms, wikis, academia I don't know if you use that here but it's for academics it's a kind of academic Facebook really but without the pictures Google+, LinkedIn, Twitter These are all ways that people can feedback to each other about what they think about somebody else's ideas Entonces todos estos son maneras de que las personas tengan retroalimentación de lo que ellos piensan y de las ideas de los demás Academia.edu que es la que ya pregunta que si acá la utilizamos es como un Facebook pero académico y sin las fotos So, what's interesting some interesting things LinkedIn is really about employment but it has discussions linked to it Entonces LinkedIn aunque es más acerca del empleo tiene discusiones en las que las personas pueden entrar a interactuar con los otros So, LinkedIn could itself be an e-portfolio for the function of employment Entonces LinkedIn puede ser un ejemplo de un e-portafolio en la función que vimos que es el empleo Twitter Again, this is I could only I could do this in English but this is an example of the role of Twitter in science publication and communication Este es un ejemplo del papel que juega Twitter en las publicaciones científicas y la comunicación So, it's generating and sharing ideas Discussion Collaboration Experimentation Publication Dissemination Outreach Entonces sirve para generar y desarrollar ideas generar discusión colaboración experimentación publicación Dissemination Share Disseminar Disseminar An outreach es como alcanzar ya el desarrollo final de la idea que se planteó Because for example Twitter following is 730 times bigger than a university department Entonces el uso de Twitter puede ser medido en que generalmente es, o sea en términos como de comparación es 730 veces más grande que un departamento normal de una universidad Entonces cuando se habla de compartir ideas es una manera mucho más grande de obtener como otros puntos de vista Entonces los retweets son o sea pueden ser como un link a PDFs que las demás personas puedan obtener la información sin que esté completamente la información en una página Entonces del Twitter lo lleva a uno a ese tipo de información Entonces un ejemplo que ella nos da es que por ejemplo 1731 tweets presentados por 176 delegados en un congreso internacional alcanzaron 110 mil usuarios de Twitter que es mucho más grande pues de lo que uno alcanza solamente con las personas que van a un congreso que van a un congreso Entonces para compartir ideas es una herramienta es una herramienta muy útil sin embargo no además presenta una manera de que la gente tenga que dar sus ideas de una manera muy corta porque como sabemos Twitter solamente recibe 140 caracteres en los que la idea tiene que estar sintetizada Entonces estas son todas las herramientas y ahorita vamos a volver a ver cómo se pueden usar todas esas herramientas en la creación de un portafolio digital Entonces los chats son una parte interesante porque cuando son académicos pueden ser guardados los personales también pueden ser guardados y pueden ser presentados como parte de la información que se recolectó a la hora de presentar la información completa acerca de un tema Entonces hay una relación por decirlo estrecha entre dar y recibir la retroalimentación que ya vimos y la presentación a una audiencia de esa información Entonces hay formas formales y hay formas informales de cómo presentar la información a una audiencia TEDx ¿Has escuchado de TEDx? Sí, ok Entonces TEDx es una herramienta muy buena para una universidad usar para sus estudiantes y lo que estamos explorando en el momento es si pudiéramos usar un evento TEDx como una herramienta de los estudiantes presentar para su asesión final Entonces TEDx hasta pues en el momento es usado como una herramienta muy importante para las universidades pero se está analizando cómo puede servir también para que los estudiantes presenten su evaluación y la razón es porque cualquier subjeto el estudiante es estudiante en order para ser sucesivo en el empleo necesitan otras habilidades necesitan las habilidades de presentación necesitan las habilidades de buena comunicación así que puedes ases sus habilidades de presentación y comunicación como su conocimiento del subjeto a través de una TEDx de presentación Entonces ella habla de lo importante que es el desarrollo de las habilidades que vayan más allá del conocimiento que adquieren los estudiantes digamos hablando de conocimiento académico sino como la buena comunicación y las presentaciones sirven también para generar profesionales completos entonces TEDx es una herramienta importante que puede ser utilizada para evaluar cómo está haciendo ese desarrollo de los estudiantes esto es una presentación final de tesis entonces es una idea interesante de cómo evaluar cómo se hace ese compartir de la información entonces la planeación y el alcance de los objetivos está directamente ligado con el desarrollo y de la planificación personal y también están desarrollados con los portafolios que están enfocados en el empleo estos son dos ejemplos dos ejemplos de software que se pueden utilizar para la planeación personal personal I think these are a bit limiting in terms of education because they're not designed for degree courses or educational things but some are better than others but you can link these into an e-portfolio or you can design your own and you can choose who you share information with on these kinds of sites track your progress join online groups so there are some facilities there that might be useful in an e-portfolio and that's just another example of a one that are freely available y este achiever es otro de los ejemplos que son de acceso gratuito Helen wait we have questions que características tiene Helen este último que mostraste el de achiever she asks for the characteristics of achiever do you know any the characteristics of achiever it's very well they can put in their goals they can track them it's very similar what I find is that they're a little bit they're a bit narrow in their conception of goals and tracking it's a little bit instrumental es muy similar al otro que vimos en el que uno pone los objetivos y él permite medir cómo se van cumpliendo pero sin embargo es muy limitado en it might they're a little bit instrumental on their own ah bueno no tienen muchos instrumentos que permitan que permitan como una cobertura más amplia del proceso and if you're using them in an e-portfolio again it probably needs to go with something else that you design that makes it more focused on reflecting on learning entonces se puede usar en un portafolio pero la idea es que vaya enlazado con otra cosa que muestre cómo va el proceso de aprendizaje there's no reflection in built into the commercial software ah bueno no hay o sea no permite como una acción directa entre todo el proceso que yo estoy haciendo y el cumplimiento de mis objetivos él simplemente me permite medir los objetivos que yo le doy entonces todo lo demás tiene que estar incluido en mi e-portafolio y ya esto es simplemente un enlace para medir lo que yo planteé ah bueno pero sin embargo son muy útiles a la hora de medir cómo va el desarrollo de los resultados que se han obtenido por los procesos de aprendizaje ok so we've looked at different purposes that conflict a lot of tools some of which do similar things some of which do many many things and so potentially we have a very very we've got lots of tools lots of interaction lots of environments lots of links lots of information lots of everything and so how do we how does the student manage that and how do we manage that is what we're going to think about now so I'm now going to step outside of e-portfolios for a minute and talk about some bigger ideas in relation to the digital learning environment so now we're going to talk a little bit about the e-portfolios and talk about the e-portfolios and talk about it in general of the environment of digital learning environment ok this guy Steve Wheeler Blogspot again it's in English but it's a really really excellent blog to follow and he's a good person to follow on Twitter about everything to do with e-learning and the digital environment entonces este blog aunque está en inglés es una manera pues es muy completo en la información que tiene acerca de los ambientes de aprendizaje en medios digitales he's a professor at Portsmouth University at Portsmouth he's a professor es profesor de una universidad y este es el blog y ya dice que es Twitter su Twitter también es como bueno de seguirlo now this is his model so first of all if we think about the student so the student has a personal learning environment and the personal learning environment includes the digital but it also includes the physical because the personal learning environment of the student will include might include classes if it's face to face it might include libraries even if it's not university libraries they're learning environment wherever they are even if they're doing a distance program is not just digital so we have to think about the whole learning environment of the student entonces entonces hay que hablar es de como el personal learning environment es un ambiente personal completo y no solamente digital inside that is the personal learning network entonces dentro de el ambiente personal de aprendizaje esta network es como una red de aprendizaje personal y eso incluye las redes físicas y sociales que el alumno tiene y también las redes cuando hablamos de redes no sé como redes networks like facebook o digital redes digitales en las que el alumno interactúa también so personal web tools go cross between the personal learning network and the personal learning environment so things like facebook and blogs and twitter they're part of their personal learning network and they're part of their bigger personal learning environment las herramientas web personales ahí si hablamos de herramientas como facebook están relacionadas directamente con las redes personales que son las físicas y las digitales y con el ambiente personal de aprendizaje en general but there's a problem with the digital environment because this is public information and quite often it's also owned by the company that set up the tool so facebook for example own the content that anybody puts up there so ethically and in terms of the students yeah we should start with that and I'll go to the next one ella habla de uno de los problemas que hay con las herramientas web que tienen los estudiantes es que la información que se ponen en muchos sitios web pasa a ser deja de ser información simplemente pública y los sitios web o el internet empieza toma como se vuelve dueño toma propiedad gracias de la información que se pone en internet entonces en términos académicos eso presenta un desafío para las universidades más que todo porque quién es el dueño de esa información que se pone entonces por eso es como un desafío utilizar esas herramientas web y los estudiantes pueden no dar la misma información en una red que la información es pública que en una red que es controlada por la universidad y que les garantiza a ellos que esa información es solamente para la universidad una pregunta importante sobre los portafolios es la relación entre el sistema de información de la universidad que es privado y cómo se relaciona con las herramientas que son más públicas entonces una de las herramientas principales para los y portafolios es cómo relacionar la información que es solamente de la universidad y la información que está en unas redes que son públicas ahora lo que Steve Wheeler dice es que la tecnología la tecnología la tecnología la tecnología la tecnología la tecnología es una manera hacia una solución Steve Wheeler el profesor del blog que les hablamos al principio dice que el cloud learning environment son los ambientes de aprendizaje en la nube supongo que así se dice son como una herramienta de combatir ese desafío de la interacción entre la información que es pública y la que es solamente de la universidad y él dice que el ambiente de aprendizaje es una briga entre sistemas de gestión de la información de gestión y herramientas personales web tools él dice que el ambiente de aprendizaje en la nube es un puente conceptual entre el contenido institucional y las herramientas personales que son más públicas y él dice que eso es porque el ambiente de aprendizaje tiene una tecnología abierta pero tiene intercambios aceptables interfaces donde puedes controlar y manejar quién tiene acceso a qué tipo de información entonces él dice que ese puente conceptual es porque en la nube se puede clasificar quiénes tienen acceso a la información y quiénes no entonces por eso es que es una herramienta útil de combatir el desafío del control de la información pero el más importante lo que dice es que estudiantes necesitan estructura y scaffolding cuando trabajan en cualquier entorno digital porque aunque familiar sean con el ambiente digital tenemos que estructurar su viaje en el para que funcione cualquier función que elegimos tenemos que proporcionar la estructura para asegurar que se cumpliera esa función entonces lo más importante de lo que Steve Wheeler dice es que los estudiantes requieren estructura y andamio cuando por primera vez se aventuran en entornos digitales de aprendizaje porque sin importar que tan relacionados estén los estudiantes cuando se habla de ambientes digitales necesitan como una guía que les permita navegar por esos ambientes y entornos de una manera que esté enfocada en el proceso de enseñanza y aprendizaje en teoría un estudiante podría construir su propio currículum su propio presentación su propio curso online y luego un asesment a una universidad esto no es un MOOC en teoría podría decir que estos son los resultados que necesitan para nuestra degree en ingeniería el estudiante en su propio personal learning environment personal learning network could use the internet to to do that learning and to demonstrate it and could just submit an e-portfolio so in theory a student can design their own curriculum and assessment without us entonces lo que ella dice es que en teoría si hablamos de lo que ofrecen los entornos digitales el estudiante podría desarrollar solo un curso y presentarlo de evaluación a la universidad sin necesidad del apoyo de todo un ambiente universitario pero entonces ahí entra en juego lo que es el andamio la estructura y la guía que se le debe dar para la correcta creación de ese portafolio digital y que luego la universidad lo pueda evaluar siguiendo unos parámetros unos requerimientos y unos objetivos que están planteados para la creación de ese portafolio entonces cuando hablamos de portafolios digital y portafolios hablan no solamente de cómo es el desarrollo personal del estudiante de su currículum sino de cómo es el apoyo que él está recibiendo de la universidad para la generación y la creación de ese currículum es una idea del futuro pero es una idea de algunas preguntas interesantes porque el aprendizaje de la universidad es si las personas son motivadas y se dirigidas aprenden más y es un tipo de aprendizaje no sucede a todos los estudiantes pero esto es una idea de algunas preguntas interesantes para el futuro entonces es como una idea futurista de lo que es la educación porque permite un ambiente de aprendizaje en el que las personas están solamente motivadas pero son ellos quienes construyen el conocimiento por unos parámetros que están guiados no todo el conocimiento es guiado entonces eso motiva a que las personas solas hagan la investigación pero que siempre tengan ahí un apoyo entonces a pesar de que es una idea como que veamos en el futuro es algo que se puede empezar como a diseñar y a conceptualizar y a alcanzar entonces ella habla de un ejemplo cuando los niños antes de entrar a la escuela ellos siempre están aprendiendo porque siempre son curiosos están buscando cómo funcionan las cosas pero cuando entran a la escuela entonces ya empiezan a enfrentar dificultades en el aprendizaje entonces puede ser que la forma en la que está estructurado el aprendizaje como que retiene adquirir conocimientos en lugar de estarlo siempre como impulsando exactamente entonces cuando se habla acerca de los estudiantes es importante pensar si en realidad se está estancando el conocimiento o se está promoviendo y los portafolios y los portafolios y los ambientes digitales de aprendizaje permiten saber si se está impulsando el conocimiento y el desarrollo de aprendizajes hacia el futuro entonces una vez como establecido esto es importante notar que para los alumnos es importante en el proceso de aprendizaje tener el apoyo o por lo menos poder llegar y escuchar personas expertas en los temas en los que ellos se están formando oh no there should be one so there's an organisation another organisation in England for higher education that did a big piece of research about digital learning it's called JISC I've got the reference at the end and this is what they found from the student's point of view this is what is of highest priority to the student in any digital environment esto es presentado por una organización del Reino Unido desde el punto de vista de los alumnos de cuáles son las prioridades que ellos tienen en el momento de adquirir los conocimientos la referencia de la organización está al final del documento entonces ella se las da luego entonces lo más importante es que ellos necesitan un acceso fácil y rápido al apoyo o a las herramientas tecnológicas que necesiten y si hay algún problema al respecto entonces esto para los estudiantes va a ser que su proceso se detenga o que ellos se conviertan apáticos en cuanto a la adquisición de estas herramientas o del soporte que les está dando las instituciones al respecto los sistemas flexibles son muy importantes y creo que eso se relaciona un poco a lo que hablamos de los estudiantes que pueden tener dirección y control sobre su aprendizaje los sistemas flexibles habla acerca de qué tan importante es que los estudiantes tengan acceso libre al conocimiento que ellos están creando feedback que es la retroalimentación de la que hablamos Now scaffolded learning opportunities quite often I don't know if this will translate quite often scaffolding is confused with structure Scaffolding yo creo que es como encerrar y puede ser muchas veces confundido con la construcción o la estructura de los procesos So structure is very important and it might be how how you design the steps of learning it might be a writing frame it might be some form that you give students to help them work through a set of processes Entonces la estructura es muy importante sin ser como algo que encierra los alumnos en el proceso que tienen que realizar pueden ser un diseño con los pasos que tienen que seguir o un texto escrito que lo explique pero sin limitarles el conocimiento que ellos pueden adquirir But scaffolding is essential and it's a different kind of thing pero scaffolding voy a ir a buscar ya mismo es completamente diferente Scaffolding comes Es distinto de estructurar Sí, es distinto no es lo que les dije no es lo que les dije ahorita es la diferencia entre una estructura establecida y un andamio en la creación del conocimiento y el autor del que ya habla habla de cómo se puede hacer este andamiaje a través de la conversación y no cualquier tipo de conversación es un modo específico de tener las charlas Es acerca de realizar preguntas que hagan que el conocimiento evolucione y que los pensamientos vayan más allá Es desafiar las ideas o los puntos de vista de las personas o es acerca de hacer preguntas hasta llegar hasta el punto en el que se pueda saber en dónde está enfocado el estudiante y a partir de ahí evolucionar en el conocimiento So, I will give you an example of some expert scaffolding that I have experienced today in my visit here So, because I tried to speak in Spanish but it's not very good So, if some when we've had our meetings and people have said something in Spanish and I haven't understood they say it again in a more simple way that's scaffolding it's taking the language to the point of understanding of the learner and in that way I can then understand more than I did before Ella habla de un ejemplo de andamios que ella ha experimentado acá en las reuniones que ha tenido y cuando la gente le habla en español que para ella no es muy difícil entender entonces las personas tratan de decir lo mismo pero formulado de una manera más sencilla entonces cuando se habla de andamios es eso es llegar hasta el punto que el estudiante o el alumno lo entienda y a partir de ahí seguir evolucionando en el tema ok so scaffolding es lo que los estudiante es lo que los estudiantes necesitan y eso es por eso la comunicación es central porque hay que haber un poco de hablar de un poco de hablar entre el estudiante y algún experto un profesor en la manera de aprender hablar entre los otros es bueno Pero el desplazamiento solo puede venir de alguien que tiene experiencia y que está tratando de mover a un aprendizaje para ser más experto. Una persona experta en el tema, entonces el conocimiento va a evolucionar mucho más. El compromiso de los tutores es importante porque los alumnos necesitan saber que alguien está interesado, que a alguien le importa el proceso que ellos están realizando. Pero también entonces está el proceso de conversación directa entre ellos y el experto. Entonces, luego está el apoyo de los compañeros y la inducción efectiva que es acerca de la claridad que haya del proceso que se tiene que seguir o de la información que se quiere obtener. Entonces, ella dice que ya ha hablado mucho, que van a realizar una actividad y entonces luego habrá una discusión. So, you mentioned four purposes for e-portfolios, right? So, I'm a little shy sometimes. No, no, no. So, I'm sorry. En español, ¿sas would be? All right. So, the first purpose was teaching and learning, right? Mm-hmm. Second was evaluation. Mm-hmm. The third was... Employment. 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 Yeah. And the fourth, personal growth. Yeah. Something like that. Okay. So, the first two, we see that this equilibrium that needs to be present. For the first one, you said that there are a lot of resources on the internet and there needs to be some sort of control in what resources the student is going to place in the e-portfolio. Well, actually, it was a little confusing for us that e-portfolios are included in this category because usually I used to think that e-portfolios were for evaluation and for evidence, storage of evidence. But you said that e-portfolios are for this purpose as well. So, first, it was confusing for us. Okay. And if you allow the student to store things in the e-portfolio that reflect the content that he is studying, then obviously there needs to be some sort of filter in which resources the student is going to store. Because it's very complex that he decides what to study because the teacher is supposed to be designing the syllabus and the resources and all that stuff. Okay. And the other one was about evidence. And we also thought that it's very important to control what the student is storing there because obviously he's going to prefer to show only the good things. Because this is going to also serve as the third purpose which is going to be show as your card of presentation to companies. So, obviously the student is going to show only the good things and if you allow that, is that a good thing? Or you should also be aware that the student has to show the failures as well because it's important to show that thing. So, that's where we see that the equilibrium needs to happen. Okay. If I sum up before you translate. So, to sum up, he's saying that overall it needs, the tutor needs control over the content and direction because it links to curriculum and assessment. But a very good question, does it matter if a student only shows their best? The second was, the very important question is, does it matter if a student only shows their best? Yes, yes. The important thing is that the students only are presenting the good part or the best that they have found in the portfolio because this can be used as a presentation card instead of showing everything they lived through the experience, not only the good part. Can I just say, I mean, it's a really good answer, a good response to the discussion, but I think it shows that you can't have all four functions in the same portfolio. Ella plantea que es una muy buena respuesta para la discusión que teníamos, pero también ejemplifica la manera como se pueden utilizar o más bien demostrar las cuatro funciones que tienen los portafolios en uno solo. Pero, yeah, if you do the next question, I'm just going to find a slide. Ah, sí, eh, otra, aporte, otro grupo, ¿no? Okay, can I go back? Okay. Ah. And one more back. Gracias. Nosotros estábamos destacando la necesidad de una buena negociación entre la propuesta institucional de aprendizaje que se formula a través del profesor y la propuesta o el propósito de aprendizaje que tenga el alumno. porque hoy en el mundo laboral no solo se está demandando una formación integral del alumno en todas las áreas del conocimiento que implica en una carrera, sino una especificidad particular del aprendizaje que él ha tenido. Poníamos un ejemplo, se busca un ingeniero especialista en cálculo estructural y punto, no más de ingeniería. Esa es una pregunta, porque ahora es necesaria una especialista en algo, y no solo un ingeniero, por ejemplo. Es lo que se trata de hablar, porque es centrado en el aspecto de la especialidad, no solo el nivel de la persona que tiene, es importante, y cómo se puede desarrollar en cualquier portafolio. Sí, creo que es un buen punto, y el portafolio puede ser usado para eso específicamente. Y creo que ambos cuestiones tienen que irme vuelta a esto, porque en la personal learning environment, todos esos cuatro funciones de aprendizaje, assessment, empleabilidad y personal development planning, son todos parte de la personal learning environment. Podemos diseñar un portafolio que tiene una función específica, pero luego podríamos tomar un poco de lo que es para el empleo, o tomar un poco de lo que es para el asesoramiento. Ella dice que las dos preguntas llevan al mismo, como no a la misma respuesta, pero sí están centradas en lo mismo, que es el desarrollo del ambiente personal de aprendizaje, porque se puede crear un portafolio que cumpla con las cuatro funciones, o que esté enfocado en una sola, pero de esa sola se puede sacar un pedacito que sirva para la función del empleo, un pedacito que sirva para la evaluación, un pedacito que sirva para el desarrollo personal. Y también la negociación es lo ideal, esto te da la oportunidad de negociar con el estudiante, cosas como los contratoes de aprendizaje, negociar con ellos lo que van a aprender, diseñan su propio portafolio, en términos de aprendizaje, es una manera muy fuerte de abordar todas esas necesidades. Entonces ella habla de cómo la negociación que se puede hacer con el estudiante acerca de cuál va a ser la función principal del portafolio que ellos van a desarrollar, y cómo la guía que se les va a dar va a estar enfocada en el desarrollo de esa función principal que es la que ellos planean, o cuando se habla de un campo en específico. Y just to go back, sorry, just to go back to your first point about being confused, which I can understand about the e-portfolio, what the e-portfolio for learning, the point of using an e-portfolio for learning is that, let's imagine you don't have one and we're students and you go to lectures, you go to workshops, you make notes, you have readings, you have things all over the place, you write an assignment, there's nothing, the e-portfolio allows the student to have all that in one place so that they can make proper connections between them and discard the things they don't need. So they might, if it's electronically you've just got much more facility to manipulate the information and what you link it to. If it's written on bits of paper, it just becomes lots of folders full of things. So I understand what you're saying about, well, is it a portfolio? It's a very, very broad definition of a portfolio. But what I'm suggesting is that for learning, what the digital environment can offer is an opportunity to organise learning and to organise how you collect the knowledge and the information for learning and to facilitate more complex interactions with it. So it is, in a way, it's like a course folder, but within, and then within that, you might extract something for assessment or employability or whatever. But that's the function of it in terms of learning, that's what it adds to, or what it can add to the student learning experience. To summarize, Sorry, that was a lot, wasn't it? Ella dice que cuando la función principal de los portafolios digitales es facilitar el aprendizaje y la enseñanza, entonces ellos están enfocados es en centrar cómo, ella plantea el caso de que no haya, que no se tenga un portafolio digital, entonces están todas las tareas que hacen los estudiantes, las lecturas, los talleres, las notas de clase y todo está en hojas de papel separados, pero el portafolio digital permite hacer un conjunto, una reunión de toda esa información que se obtiene en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y tenerla en un medio digital en el que es mucho más sencillo manipularla, interactuar con ella. Entonces ella habla de que cuando el portafolio digital está centrado en la función de enseñanza y aprendizaje, entonces es acerca de cómo manipular esa información para que sea más sencillo obtener los objetivos que se plantean con la enseñanza que se le está dando del curso al estudiante. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Ah, 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 ah. So, any other points that anybody wants to say? We were also talking about the balance between offer and demand. Because there is the institution, the student and the context. So, from the institution point of view, it must be clear the offer clear and very well communicated. Así que haciendo eso, el mensaje o el contenido es también claro para los estudiantes, que es la demanda. Y por entender la demanda, puedes volver a hacer una nueva comunicación o una nueva manera de comunicar con los estudiantes. Pero todas estas cosas deben estar alineados con el propósito de las instituciones. Así que no puede ser una decisión personal. Sí, no puede ser algo personal. Puede ser alineado con el propósito de la institución y también alineado con el interés de la comunidad. Así que es un balance entre offer y demanda y cómo entender todas las personas involucradas. Y en el final, todas las cambios pueden ser incluidos. Ok. Do I translate now? What I think you're saying, I think you're saying this needs to be a straight line, equal. And that you achieve the straight line by making it iterative across the two. So, what I think what they're saying is that there are very important institutional, that there's supply and demand. There's institutional role in that. And there's the student need. But they have to keep talking to each other. But if they keep talking to each other, there's a complete balance. So, they're talking about how this should be maintained, no focused on one side or the other, but in the balance, but in parallel. Between the institutions, that can be seen as the offer, and the students, which are the demand of that service, whether it be an education or teaching. And what they have to say is that the answer of Ellen about what they propose to do, that the line, that the relation is parallel and not more towards one side or the other, is that there is a constant communication between the part that is the offer, the institutions, and the demand that are the students, to keep both sides of the balance equilibria. y que tanto la enseñanza como el aprendizaje estén en el mismo nivel y no solo que pese más el nivel, digamos, el grado de enseñanza que es lo que es impartido por las instituciones o el grado de aprendizaje que es lo que los estudiantes esperan, sino que esté equilibrado para que haya una mejor relación. What I'm going to talk about next is assessment because we've got the big portfolio for learning and the learning environment but ultimately we have to use it for assessment because you're a university so assessment is a key part of this. So I'm going to move on next to having a look at some things that are around assessment, assessment that supports learning but with a more specific focus on assessment and then we have another activity after that, so we're in a little bit of talking. Entonces vamos a, en este momento vamos a seguir con la parte de la evaluación porque ella habla de cómo es importante no solamente hablar de la parte de la enseñanza y el aprendizaje y portafolio, en una institución como la nuestra que es una universidad, sino de cómo la evaluación debe ser aplicada a ese proceso de enseñanza y aprendizaje y luego va a haber otra actividad. Entonces primero vamos a hacer la presentación. Entonces la actividad, la actividad, las actividades evaluativas son una parte muy importante de la evaluación. del proceso de formación, del proceso de formación, del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje. Entonces vamos a hablar cómo esta sirve para apoyar ese proceso de adquisición de conocimientos de los estudiantes y no solamente para dar a conocer si los objetivos fueron cumplidos o no, sino si los estudiantes si están involucrados en el proceso. Entonces lo más importante cuando hablamos de un proceso de evaluación, ella dice que como todos ustedes saben, es tener muy claros los criterios en los que se va a generar esa evaluación. Now, I don't know how to translate this because I tried to look it up in the dictionary and it doesn't translate patchwork. No, a patchwork is when you get lots of different bits of material and you sew them together in a pattern. Ah, es como una colcha de patchwork. Ok, well, they all know what's a patchwork. Yeah, patchwork. Ok, good. So we're going to talk about patchwork text. Entonces vamos a hablar de los patchwork text primero. Now, a patchwork text is a learning process and an assessment. Entonces los patchwork text son un proceso de formulación de conocimiento y de evaluación también. So, it's generated through small group work, so it's a collaborative, it starts off being a collaborative activity. Es una actividad colaborativa que se desarrolla a través de grupos pequeños de trabajo. It's regular short writing or designing tasks if you're in a design situation. Entonces es acerca de diseñar o desarrollar actividades pequeñas que permitan la formulación de textos a partir de ellas. And it's lots of short tasks. They might be writing tasks or design tasks or they might be practical tasks if you're in a practical subject. And they do those in groups together. But at the end, there's one piece of writing that gives sense and meaning and connects all the different tasks. Entonces son una serie de tareas pequeñas, de diseños pequeños, de grupos diferentes, pero que al final se puede construir un texto que incluya las experiencias de todos esos grupos y todas las tareas y todos los diseños que se han llevado a cabo. So, if we take an example of a teacher training portfolio, because I know that's what you're doing, let's take an example of a teacher in a school, because we have a colleague here who's looking at that, who needs to, is developing their teaching. And there are a lot, do you want to just say that first? Ah, que ella habla de, un ejemplo es un estudiante en una escuela que necesita desarrollar portafolios. So, the teacher might do some planning for their pupils, they might develop or choose some resources to use, select some resources, they will use different teaching strategies with their pupils Entonces, él va a tener en cuenta una planeación, a seleccionar unos recursos, a seleccionar unas estrategias de enseñanza para transmitir esos conocimientos que ha seleccionado y por último, cómo va a ser la evaluación. So, a group of teachers might together look at some planning and talk about what was effective in the planning, what's good practice, how the plan could be developed. They might talk about that together and they might design a different planning format or they might develop a plan together. Entonces, se puede tener en cuenta un grupo de maestros que trabajen en conjunto para desarrollar las actividades o un grupo de estrategias que sean, sirvan de planeación para ese curso que se planea organizar con el portafolio. Y es mucho más efectivo que sea a través del grupo porque ellos entonces generan una estructura con las ideas de todos que puede ser mucho más acertada. So, that plan is one patch. The plan would be a patch. Entonces, el plan va a ser uno de los retazos de la corcha. Then they might look at some children's work together and they might talk about how they can assess the work together and they might design a... Yeah, and look at some issues around assessment. Entonces, después de tener esa planeación, ellos pueden mirar a las experiencias de los alumnos y cómo ha servido o no las estrategias que ellos escogieron para el proceso de enseñanza. Y a través del análisis de esas experiencias se puede hacer una evaluación de qué tan correcta estuvo la planeación que se hizo al principio. And one example of assessment will be another patch. Y uno de los tipos de evaluación que se haga puede ser otro de los retazos de la corcha. They might choose look at a teaching resource and think about is this the best resource to use with those children. Entonces, se empieza a analizar cada uno de los recursos o de las estructuras de enseñanza que ellos escogieron con un grupo de estudiantes y si esa es la manera más correcta de transmitir el conocimiento o no. Y entonces, ese recurso ya analizado se convierte en otro de los retazos. Entonces, el portafolio se convierte en una herramienta para luego construir un texto en el que está. El portafolio está integrado entonces por la planeación, un ejemplo de las estrategias, unos recursos que se utilizaron y una evaluación. Y luego puede servir para construir un texto en el que esté involucrado todas las estrategias, todas las experiencias que se vivieron en la creación del portafolio. Entonces, por eso es que esto es un ejemplo de patchwork, porque son diferentes funciones, diferentes actividades y diferentes cosas que fueron llevadas a cabo y luego permitieron la creación de un texto completo. Entonces, por ejemplo, en el diseño. Cuando se habla de esto, hay diferentes actividades involucradas que con una pequeña review de cada una se puede generalizar todo en un texto que explique por qué el diseño fue desarrollado y cómo fue desarrollado. Entonces, los beneficios de los patchtechs es que no simplemente son una evaluación al final del curso de lo que se hizo, sino que se puede ir evaluando por procesos o por actividades, entonces es mucho más efectivo. Se puede cubrir también todo el currículum a través de las evaluaciones. Hay una retroalimentación constante a través del programa. Ellos pueden ver cómo los demás están trabajando para desarrollar también una evaluación personal. Porque es una evaluación individual, pero maximiza el trabajo colaborativo. Apoya un currículum en espiral. Y integra el conocimiento con la reflexión. Entonces, las cosas pueden variar. Uno puede escoger cuántos retazos van a haber y qué tan largos o qué tan cortos va a ser cada uno. Entonces, se puede escoger si los retazos son partes diferentes de una misma actividad o si por el contrario son diferentes cosas. Se puede escoger si todos los retazos van a estar sujetos a evaluación o si solamente algunos de ellos. Entonces, se puede escoger si se evalúa cada retazo por separado o si por el contrario se evalúa todo el texto que se hizo con ellos. Entonces, es un proceso muy complejo, pero no es difícil, sino de todo lo que incluye como una manera de evaluar. Entonces, lo más importante de los mapas conceptuales, como ella supone que ustedes saben, son los conectores, que son los que enlazan unas ideas con las otras. Entonces, para realizar un mapa conceptuales. Para hacer un mapa de concepto, va a tomar mucho trabajo, mucho pensamiento, mucho leer, mucho hacer actividades prácticas. Entonces, podrías presentar un mapa de concepto en cualquier subjeto para un asesoramiento. Entonces, para realizar un mapa conceptuales hay muchos procesos incluidos, que están las lecturas, actividades prácticas, tomas de notas. Pero esto sirve como una herramienta de evaluación, porque está toda la información analizada y condensada en solamente una página. Concept maps can also be used to help students plan their learning for themselves, so they can identify what they know, what they need to know, and they can develop the concept map as they go through a course. Entonces, sirven para que los estudiantes desarrollen como una estructura del conocimiento que están adquiriendo. ¿Qué saben? ¿Qué necesitan saber? ¿Cómo pueden llegar a conocer lo que les hace falta saber para evaluar qué tan completo está siendo el conocimiento que ellos han adquirido? Puede ser realizado o utilizado como herramienta de evaluación por partecitas en los cursos para saber qué tan desarrollados está siendo el conocimiento que han adquirido los estudiantes. Ok, we have one more. So, reflection on practice. Now, the thing about reflection is that it needs to be taught, otherwise it's not critically engaging enough. So, there needs to be some structure, and this is an example of a structure, and then some scaffolding to understand that structure. Now, as it happens, this example for the structure is one from teacher development. So, again, that would be useful for the teaching portfolio. What we do with our teachers who are practicing teachers for their own professional development, we ask them to think about one aspect of their practice that is challenging or an area where they want to develop. And first, they have to describe it. Ella habla de cómo la reflexión sobre la práctica tiene que ser un proceso crítico. Entonces, tiene que ser un proceso pensado y sistematizado, que siga una estructura para que se pueda llegar al objetivo que se planea. Este es un ejemplo de un portafolio desarrollado para maestros, y entonces estas son las estructuras que sigue. Entonces, primero, hay que describir cuál es el problema o el desafío que se va a enfrentar. Luego, se habla acerca de cómo las personas involucradas se sienten acerca de ese desafío o ese problema. Porque así se puede obtener una perspectiva más amplia de cómo se va a enfrentar. Y se piensa acerca de por qué las personas involucradas se sienten de la manera en que se sienten acerca del desafío o el problema. Luego, se consideran ideas, lecturas u otras experiencias que me permitan a mí desarrollar o resolver el problema con el que se está tratando. Y luego, hay que mostrar un enlace entre el proceso que yo he desarrollado, de la idea o el desafío, de cómo la gente se siente al respecto, por qué se sienten así, y las lecturas o el apoyo experto, digámoslo así, de la información que se ha buscado, y cómo eso se va a enlazar con un desarrollo a futuro del problema, cómo se va a solucionar o cómo las personas pueden crecer para desarrollar o resolver ese problema. Y luego, la reflexión crítica está en lo que se asume que son buenas prácticas. ¿Por qué se asume que son buenas prácticas y cómo se puede llegar a alcanzar esas buenas prácticas? Si la reflexión no es estructurada de alguna manera, generalmente los estudiantes solo describen y, a lo mejor, dicen cómo se sienten. Para obtener el engajamiento crítico, y para obtenerlo a la literatura y la investigación, la reflexión tiene que ser estructurada. Entonces, ella dice que la reflexión debe ser estructurada, porque si no es estructurada, generalmente los alumnos solamente llegan a ser descriptivos con el problema, y algunos, en algunos casos, a decir cómo se sienten y por qué se sienten así. Entonces, se debe hacer un enlace con la consideración de nuevas ideas, de lecturas, de un apoyo, digamos, experto en el tema y para poder generar una reflexión crítica del tema que se está tratando. Entonces, ella dice, este es un ejemplo de cómo se debe estructurar cuando se está hablando de un problema educativo. Pero, este tipo de estructura se puede utilizar en cualquier tipo de proyecto. Por ejemplo, un proyecto de diseño, un proyecto de ingeniería, se puede considerar en la descripción cuál es el proyecto que se quiere llevar a cabo. Luego, cómo se sienten las personas involucradas acerca de ese proyecto y cómo planean desarrollarlo. Luego está la investigación, la interacción entre las preguntas que se plantearon y los objetivos que se planean alcanzar y la reflexión crítica acerca de todo esto que yo ya he estructurado en el proceso de reflexión. Ya dice que hay muchas maneras de estructurar una reflexión, pero particularmente cuando se está formulando un e-portafolio, se tienden a tener muchas conversaciones. Y hablar de muchas cosas en lugar de llegar a un punto crítico de la reflexión. Entonces, por eso es que es muy importante hacer una reflexión crítica y bien estructurada. Ok, so that's three big ideas about how to structure assessment for learning in a portfolio. There's the patchwork text, concept maps and then structured reflection and you might use a combination of any of those. There are many other types of assessment that you might build in, but the key thing is to try and make the assessment task itself a learning task, the same as the learning task. Ella nos dice que estas son solamente tres formas de evaluación, que pueden usarse enlazadas, no solamente hay que usarlas por separado y que en el momento de evaluar un proceso de enseñanza-aprendizaje pueden no solamente ser estas, sino solamente en estas estructuras, sino que se puede ampliar dependiendo del proceso que se estaba siguiendo. Ok, at this point, are there any questions about anything? Alguien tiene preguntas. There is an activity, I don't know if you want to do the activity or not because everybody's been sitting, listening a very long time. But if you want to do an activity, the idea was that you might do a concept map about using e-portfolios in your subject, so in your groups to try and put together a concept map for the use of e-portfolios in your subject area. Ella dice que los vea todos muy cansados de estar ahí sentados y que la actividad que tenía planeada era desarrollar un mapa conceptual acerca del uso de los e-portfolios en las áreas de cada uno de ustedes como para evaluar la actividad que se está realizando. So, do they want to do an activity or do we want to do an activity or do we want to do it? I don't know. Yes. Un mapa conceptual en el área. It's taken a lot of times. So, maybe they don't want to do it because it takes a long time. Okay. Yeah, it does take a lot. Yeah. Yeah. But I think. They wanted to do it as a homework. Yeah. But. But I think it is a good. It would be in your departments or your areas if you're thinking of using an e-portfolio to do a con. Because it's so complicated to do a concept map to help sort out why you want to do it, what you want it to achieve, which tools you want to achieve, how you're using them. I think the concept map is the best way to plan for the use of e-portfolios in your subject area. Ella dice que cuando se está planeando hacer el uso de los e-portfolios en las áreas de cada uno, tiende a ser muy difícil, dado la cantidad de información que se requiere. Pero entonces realizar un mapa conceptual antes de comenzar con el e-portfolio es una herramienta para aclarar por qué se quiere usar los e-portfolios, para qué proyecto en específico y cómo se van a realizar. So I think it's a bit early, do we, is that okay to stop now? Because I think people are looking tired and they don't to do the activity. Is that okay? So I think that's, that's everything I have to say at this point. Thank you for listening for so long to a lot of talking. And thank you very much for translating. Que muchas gracias por escuchar tanto tiempo. No, muchas gracias a él. And mucho gracias. Yes, también. Thanks. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.